de la reforma educativa un voto eso se llama pragmatismo puro y duro Lourdes, allá afuera del Senado Lourdes Murguía, buenos días hola, Ciro, buenos días pues así es, acá siguen los maestros de la CENTE que hoy pues se van a quedar a esperar esta sesión que empieza a las once de la mañana y dicen que eso es lo que van a hacer mantener esta concentración y esperar pues a que se dé esta votación y después retiran este plantón aquí en el Senado, en el centro de la Ciudad de México Ciro no hay problema, no cambia digamos la acción, la protesta respecto a la acción ayer, van a dejar pasar sin problema los senadores si, ellos se mantienen exactamente como estaban desde ayer que llegaron a instalarse, están sobre la calle de París y Reforma bloqueada la lateral de Reforma a la altura de aquí del Senado pero no pretenden impedir la llegada ni la entrada de los senadores bueno, muchas gracias Lourdes gracias Ciro gracias, entonces si vas a poder pasar si vas a poder votar y vas a votar a favor Germán como estás, gusto gusto siempre en tenerte aquí gracias, no, gracias al contrario Ciro la verdad es que he leído mucho, he estudiado el tema he visto lo que dicen gente que para mí merece respeto como Claudio X González en este libro la sociedad civil contra la corrupción en donde hay varias gentes adversarios del presidente algunos para mí absolutamente respetables como el gran Mauricio Merino como Eduardo Bojorquez y aquí escribe también este Claudio X González he leído la minuta aquí está la minuta y quiero lanzar un reto a mis compañeros senadores del PAN que van a votar en contra concretamente a Josefina Vázquez Mota que fue secretaria de educación a la que yo estimo y al que yo respeto y le tengo mucho cariño a Gustavo Madero si me demuestran que un artículo de la ley garantiza el pase automático sin un proceso de evaluación y de selección si me enseñan un artículo de cualquiera de estas tres leyes yo voto ahorita hoy en contra que me lo demuestren de aquí a la tribuna de aquí a que se va a votar que hablen a tu programa y que me digan que artículo de la ley garantiza ese proceso automático no es cierto es falso hay todo un proceso de evaluación para los maestros hay una apuesta sí por la educación pública que es riesgosa sí hay una apuesta por la mejora de las normales rurales y de las normales públicas sí yo creo en la autoridad moral aquí sí y en la autoridad de experiencia que tiene un maestro normalista que es maestro normalista de una de las normales rurales como la de Ayotzinapa en Sonora que se llama Rubén Rocha que es el presidente de la comisión de educación con el que yo hablé mis dudas que fue rector de la universidad autónoma de Sinaloa que es senador por Morena que es una gente moderada tranquila con el que yo hablé y que él hizo un gran trabajo creo en la autoridad docente en la experiencia profesional docente de este de Rubén Rocha gran mexicano gran maestro y fue gran rector de la universidad autónoma de Sinaloa es una de las universidades públicas importantes yo estudié la preparatoria en una escuela pública y también en una escuela privada la universidad por supuesto y creo que no hay un este no hay un ataque no hay sino hay una apuesta una apuesta del estado a la educación pública si eso si y entonces repítenos el desafío enseñenme en que artículo está el pase automático y voy a decir algo hoy lo leo con respeto y lo leo con atención y tú lo has mencionado aquí varias veces hoy Pablo Iriart en su artículo del financiero a quien yo lo leo le tengo aprecio además también y es para mí es uno de los grandes defensores de la reforma educativa y él dice que el artículo 10 transitorio si 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 que el artículo 10 transitorio de de la ley de la ley del sistema de carrera les dé el pase automático a los de Oaxaca 10 mil plazas o algo así dice aquí y este dice Pablo eso no es cierto eso no es cierto yo este el artículo décimo perdón perdón Germán tenemos que hacer una pausa ahorita lo lo aclaramos bien qué punto está tocando esta mañana el senador Germán Martínez hacemos una pausa y regresamos nos quedamos en el texto de Pablo que es importante y estamos hablando con el senador con Germán Martínez senador por Morena nos dice que va a votar y convencido convencido en favor de las tres leyes reglamentarias secundarias de la reforma educativa y entrabas en un tema retabas incluso a los senadores del pan a que te demostraran que en qué artículo está establecido el pase automático de las pase automático de las aulas de las normales a una plaza a las aulas en las escuelas en las escuelas públicas y tomabas como referencia un artículo el artículo de Pablo el financiero con un título fascista el golpe a la educación yo leo a Pablo porque está defendiendo y lo hace bien desde su convicción la reforma educativa de Peña Nieto y eso eso es a lo que va y dice que en el artículo décimo transitorio de la ley general para la carrera de maestros y maestros quienes en los últimos seis meses hayan dado clase y no tenían plaza aún sin ser maestros se les dará la base bueno eso según tú no es correcto no aquí está aquí está el artículo décimo eso es para proteger a los que están en proceso en la ley general del sistema en la ley del servicio profesional docente y el servicio profesional docente de Peña Nieto para los que ya tienen algún como dicen los abogados derecho adquirido los que estaban en el proceso de evaluación para los que están en el proceso de promoción y de evaluación de la ley anterior y que no tenga efectos retroactivos esto para defender precisamente a los que defiende Pablo Uriart no es para lastimarlos esto es para defender a los que iniciaron procesos de promoción o de evaluación con la ley Peña Nietista no la trae claro Pablo incluso pues aquí está el tema transitorio pero yo insisto en que no hay tal promoción sin examen no hay tal pase automático como ha dicho la oposición ha hecho un mito y nosotros quizá no hemos sabido rebatirlo y argumentarlo nosotros si hay un proceso de selección si hay un proceso de evaluación y es una evaluación digamos diagnóstica situacional que en la escuela que tiene a la escuela en eso de tripartita tiene a la escuela como centro de la evaluación y ya no hay eso sí una evaluación individual que muchas veces se prestaba selección como dice el presidente a un tema punitivo pero no es cierto no es cierto absolutamente todos los exámenes son punitivos por eso si si repruebas debe haber sanción no pues aquí habrá un proceso pasas el curso pues aquí hay todas las evaluaciones esencialmente tienen ese carácter aquí hay un proceso de selección yo digo algo más digo algo más a Claudio X. González aquí tengo su libro dice que los líderes sindicales son cínicos estás citando a Claudio X. González en este libro de la sociedad civil contra la corrupción los líderes sindicales son cínicos no así los maestros a quienes dicen representar por esos maestros que no son cínicos y por esos maestros que no son los líderes sindicales cínicos sean de la CENTE o de la coordinadora por esos voy a votar a favor en esos creo de buena fe por ellos por los que el mismo Claudio X. González acepta que existen porque por los que van a ir a las escuelas y se fletan con los alumnos dice que ya no puede haber privilegios dice que conoce a Esteban Moctezuma y que lo aprecia y dice que hay otros actores de la administración con quienes no tenemos nos tenemos que presentar más ampliamente para que entiendan que hay muchos prejuicios en torno a quienes somos también Claudio X. González hay muchos prejuicios en torno a quienes están en la 4T y Rubén Rocha el presidente de la Comisión de Educación es un gran maestro comprometido con los maestros quiere sacar de la pobreza a través de la educación a muchos mexicanos Manuel bueno dice concretamente una integrante también del Senado Senador Germán concretamente nos pone dos o tres ejemplos de por qué la duda digo sé que el reto tú lo lanzas a la senadora Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero pero dice mira yo participé en la reunión anoche de la Comisión de Educación el problema no es que está en la ley porque no está o sea no está o está en la ley específicamente que debe haber una evaluación dice pero cuando se hizo la ley de la Guardia Nacional está específicamente claro que no debe de ser dirigida por un militar y el presidente lo nombra en la ley de Pemex está perfectamente claro que un consejero no puede haber formado parte de la iniciativa privada los últimos dos años y el presidente lo propone el problema dice es que el presidente ya dijo que va a haber pase automático el problema no es la ley el problema es cómo la aplica el presidente Germán yo solo hago leyes y yo respondo de lo que yo firmo en las leyes la aplicación de la ley corresponde a otro poder y ese es el poder ejecutivo aquí yo aprobé o sea aprobó en esto y aquí va a haber un detalle aquí hay como nunca en la historia de del país una estrategia nacional de mejora en las escuelas normales me duele cómo está Ayotzinapa me duele cómo está Tiripetío en Michoacán que se llama además escuela normal vasco de Quiroga me duele cómo están y la verdad hay un proceso de mejora para sacar a esas normales y el presidente tiene que proponer antes del 15 de noviembre más o menos 180 días después de que se publicó el decreto toda una estrategia nacional de mejora a las escuelas normales rurales como no se habían hecho en los últimos años en este país entonces yo creo en eso yo confío en eso si Xochitl no confía yo la respeto pero no hay pase automático en la ley entonces voto convencido si hay alguna duda de la convicción del senador Germán Martínez de por qué va a votar a favor pues creo o si la había creo que queda despejada después y recordaré a mis maestros de la escuela preparatoria de una escuela pública incorporada a la Universidad Michoacana que fueron buenos y que me enseñaron una historia crítica y a criticar y parte de mi antigobiernismo se los debo a ellos algunos marxistas oye y este debate lo estás dando en todo caso contra el grupo de Claudio X González y nada más porque los promotores de la anterior reforma educativa que creo que tenía muchas cosas buenas desaparecieron de la faz de la tierra Germán desaparecieron yo creo en la buena fe y en los argumentos de por eso lo estoy leyendo de Claudio X González y yo creo en la buena fe y en el de el señor Pablo Iriart la verdad lo digo sinceramente y también dónde está Aurelio Nuño dónde está el PRI esa reforma avergonzante otra de las razones que me hace votar a favor es que sus sus artífices como lo has tú denunciado aquí eres tú el que lo has dicho sus artífices están escondidos debajo de los escritorios o en otros países o disfrazados en un restaurante en Nueva York bueno vas a votar también por la desaparición de poderes en Guanajuato y en Tamaulipas el pan si es que finalmente se lleva a votación es difícil el pan el pan el pan promovió la desaparición en Veracruz y como una reacción política nosotros propusimos aquí están aquí les traigo también las desaparición en Tamaulipas y en y en en Guanajuato te metes conmigo y ya verás es muy difícil que prosperen el procedimiento del 76 fracción quinta que es desaparición de poderes está reglamentado desde José López Portillo no así el 76 fracción sexta reglamentado con Felipe Calderón cuando hay conflicto entre dos estados armado lo que pasa en Tepalcatepec Michoacán que tú has seguido aquí mucho al otro lado hay otro estado al otro al otro lado del municipio hay otro estado ahí hay un conflicto armado y ese tiene una reglamentación de la época de Calderón que hay que que hay que estudiar y que en todo caso hay que ver qué pasa en Michoacán la verdad hay estados que se lo merecen más y otros menos pero la pero no este yo creo que ese es un proceso político no es un proceso estrictamente jurídico de desaparecer los poderes pero algunos gobernadores se lo están empezando a merecer algunos gobernadores se lo están empezando a merecer para mí Silvano ¿por qué Silvano? pues porque hay un desorden porque hay una ingobernabilidad porque no gobiernan y porque lo dice la constitución con toda claridad lo dice la constitución dice Silvano Oriol es gobernador de Michoacán dice la constitución tierra de Germán Martínez dice la constitución que cuando dejan y la propia ley cuando dejan de tener una autoridad cuando dejan de gobernar cuando dejan de este de hacer valer el imperio de su autoridad y de la ley yo creo que en ese sentido pues no está no está mal también que se use una facultad que es exclusiva del Senado ahí está nadie puede decir que estamos en contra del Estado de Derecho la facultad está establecida en el artículo 76 como facultad exclusiva del Senado desaparecer los poderes y yo creo que si algunos gobernadores andan en la frivolidad si algunos gobernadores están este de cualquier partido descuidando el gobierno interno de sus estados si no cobran impuestos si no atacan y confrontan a la delincuencia si están generando un México de privilegios en sus estados pues el Senado de la República debe hacer valer algo que tiene en la Constitución no se lo está no se lo está inventando un tema nada más por favor regresándonos al tema de la ley Roberto Gil que nos ha escuchado también nuestro compañero colaborador dice Germán el truco del caso de la asignación está en el artículo 39 fracción octava de la ley de la carrera magisterial ahí jálalo jálalo que dice este artículo o este inciso en el caso de los excedentes en plazas vacantes una vez seleccionados los egresados de las normales públicas estas serán asignadas a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección eligiendo el perfil bla es lo que dice en el caso de estos excedentes después de asignar las plazas a los egresados primero escoge normalistas y luego todos los demás que ahí está el truco mira nada más no no este todo se da conforme a la ley y eso es la segunda ronda famosa esa es la que le abre esa es la que le abre posibilidad a los que estudiaron para maestros licenciatura en ciencias de la educación en universidades y en escuelas privadas si Roberto Gil está en contra ya también de que los que estudiaron en universidades privadas o escuelas privadas para maestros pues yo ya me ya yo no estoy entendiendo nada bueno pues suerte hoy Germán Martínez seguramente hoy se votará bueno si ya fue aprobado en comisiones sesión única hoy sesiona y seguramente se votará a favor a menos de que algunos senadores de Morena se opongan a esto se votará a favor porque es mayoría simple yo estoy convencido Ciro de una cosa de fondo lo digo con toda tranquilidad la educación pública pública la que la que tiene una rectoría del estado es la única esperanza de muchos mexicanos para salir de la pobreza y esa es mi apuesta muchas gracias Germán al contrario suerte que llegues ahora sí que llegues con bien al senado que no la vayamos a cruzazulear y luego luego marco si lo hace por eso lo dijo gracias muchas gracias a Germán bueno vamos a pausa a la Gracias.